Bien, damas y caballeros, yo soy... Elvin DJ Pero antes de comenzar con el contenido, te invito a que te suscribas, que compartas, que comentes Que le des like y sobre todo le des a la campanita de notificación Para que te intereses cuando subo una sesión nueva Ahora sí, te presento Merengue típico de ayer y de hoy, Mix Volumen 1 Vamos a ver Vamos a ver Diga, Fabián ¿Qué fue lo que le pasó a Mariela? Elvin DJ Más que DJ ¡Ajá, listo, perro! ¡Órale, güey! Oye, que fue Rubito ¡Oh, por Dios! Como yo soy abogado, a mi oficina llegó Mariela Que su marido le había pegado y quería que el preso se lo metiera ¿Y el qué? Y yo le dije a Mariela que eso le cuesta dos mil quinientos ¿Qué cosa, qué cosa, qué cosa? Si usted lo quiere ver preso, hasta misma noche lo tiene a ver Más que DJ ¡Eso es swing! ¡Oye! Elvin DJ ¡Órale, güey! ¡Órale, güey! Me dijo metalo preso y me lo manda pa' Cuarto Bara Y apenas lo vio metido, corrió a decirme que lo sacara ¿El qué? Me dijo metalo preso y me lo manda pa' Cuarto Bara Y apenas lo vio metido, corrió a decirme que lo sacara ¡Eh! ¿Pero qué es para eso? Hasta yo mismo se lo dejo adentro ¡El buso! ¡Un lecionista típico! ¡Júntalo! ¡Yeah! ¡Mami! A mí me gusta bailar El pompo que vino nuevo Pues si no lo bailo ahora Seguro que yo me muero A su baile pompo ¡A su baile pompo! A su baile pompo 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 ¡Wepa! ¡Apliando! ¡El bopo! ¡Oh, Dios mío! ¡Era, era! Eso vale el pompo Escucha y no compare Espinoza, rabo y yuca, narices de bambolón Petaño, burro celoso, se estaba poniendo loco Ay, creepy, míralo, míralo, míralo Azo, baile, pompo 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 Bum Azo, baile, pompo Azo, baile, pompo Azo, baile, pompo Dice el duro al monte, el martín galoso Dice el duro al monte, el martín galoso Que con mi merengue yo me vuelvo loco Que con mi merengue yo me vuelvo loco Que verás Dice el duro al monte, el martín galoso 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 Me rizo peligro, va a ser una fiesta Me rizo peligro, va a ser una fiesta Tocando aguacate, hasta que amanezca Tocando aguacate, hasta que amanezca ¿Verdad? Papi, pero si tú me llamas Hazme como el perro bebe agua Ay papi, papi, tú sabes que me encanta Que me hagas como el perro bebe agua Pero papi, si tú me llamas Hazme como el perro bebe agua Mi amor Tocando aguacate, hasta que amanezca 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 Las mujeres son como la naranja No sale por ti, no sale nadie, no sale por ti, no sale nadie. Y las hombres son como el carnicero, y las hombres son como el carnicero. No se comen la manza y dejar los huesos, no se comen la manza y dejar los huesos. Pero yo no loco en ojo, yo no loco en ojo, no loco en ojo, no loco en ojo. Soncillos largos, talones cortos, soncillos largos, talones cortos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si se volvieron de mamá, yo no voy a maltratar, volvieron de mamá, yo no voy a maltratar. El otro volvieron de mamá, yo no loco en ojo, no loco en ojo, no loco en ojo, no loco en ojo. Y volvieron de mamá, yo no loco en ojo, no loco en ojo, no loco en ojo, no loco en ojo. Música 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 Carretera sin puente, ni puente sin parafija, toda la mujer chifrera se le guincha las rodillas, toda la mujer chifrera se le guincha las rodillas. Toda mujer necesita de un marido cumplido, pero si es un sinvergüenza, ella busca otro mejor. Pero si es un sinvergüenza, ella busca otro mejor. Toda la mujer tiene en el medio un ombliguito, pero más abajo tiene la fábrica el muchachito. La carretera sin puente, ni puente sin parafija, toda la mujer chifrera se le guincha las rodillas, toda la mujer chifrera se le guincha las rodillas. ¡Suscríbete al canal! Yo me voy de la casa maravilla, yo me voy de la casa maravilla, a buscar una extra que yo tengo allá. Yo busco una hembra que yo tengo allá, que yo tengo allá, yo busco una hembra. Si tú tienes amores que he acabado ya, si tú tienes amores que he acabado ya, y vete conmigo, que no estoy en nada, y vete conmigo. Y a mí me gusta como muere la colota, y a mí me gusta como muere. ¡Muérdelo! ¡Muéve la colota! 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 Yo conozco una mujer Un fueranero normal Cuando yo le meto el mambo No se lo deje sacar Cuando estamos en la pista Y no se apretame más Si no se cabe este mambo Yo te voy a desmayar Métale mambo, sácale mambo Métale mambo, sácale mambo Métale mambo, sácale mambo Métale mambo, sácale mambo Métalo, 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 sácale, 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 sácale Métalo, 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 ¡SACA! Y llanándome el grupo Al mago Nos cogemos esa Tú le meto a este mambo Y una vez se desafina Me dice papi no pare Eso es lo que me fascina Cuando ella llega a la fiesta Ella a mí me vuelve loco Y una vez yo le digo Si quieres yo te lo toco Más que DJ Métale mambo, sácale mambo Métale mambo, sácale mambo Métale mambo, sácale mambo Métale mambo, sácale mambo Kelvin DJ Para el mundo la historia de un gran amor ¡Vámonos! Una vez yo dije mi felicidad es completa Me tiró lo dicho y esas palabras fueron inciertas Para ser feliz se necesitan muchas cosas Yo solo contaba con el amor de una rosa Yo si la quería sin reservas yo la amé Yo no me olvido y hoy me pregunto por qué Mediciado para la gente de Santiago Rodríguez Ay Ella me decía yo te quiero y tú lo sabes Y si hoy te dejo es por culpa de mis padres Ella para mí fue lo que siempre pedí a Dios Y yo para ella quizás fui una ilusión Creo que fue eso y no fue ningún temor Pues nadie se para lo que une un gran amor Si tú ibas a dejarme Dime por qué me hiciste amarte Yo te quiero, yo te adoro Y tú te vas, no te vas solo Aunque no te agrade, quiero que me escuche Volve a contarle a todo el que sube Al que se arrepiente de este haber nacido Dice que la vida no tiene sentido Quiero que tú sepas que yo a ti te entiendo Yo sé cómo te sientes El que está sufriendo Sin embargo nunca pierda la esperanza Pero si viene la tormenta Pues viene la calma Entonces reirá El bingiche El mambo con sentimiento El mambo con sentimiento De Giovanni Polanco Para ti mi amor Sí Espero que sí Así es el amor A veces muy triste Tanto que te quite Tú no me quisiste Pero como el álbum Así se ven contigo Que perfume el hacha Aunque lo haya herido Voy a estar sufriendo Y muriendo martirio Y a pesar de todo Siente un gran alivio Nuestro peor que sube Tiene un gran consuelo Este ya será El reno del cielo Como dijo Jesús Y así será Tarde o temprano Así será El bingiche Jogando el voto De Gajuana En Santa Correa Corre por el suelo A la misma mía Corre por el suelo A la misma mía A la misma mía Ay, corre por el suelo Como la ropa A los hermanos Dijeron Música Oye, Tony Música Un grupo de mujeres Allá de Otajuan Un grupo de mujeres Allá de Otajuan Arriba y pa' abajo Andá con el cal Arriba y pa' abajo Andá con el cal Andá con el cal Arriba y pa' abajo El bingiche Arriba y pa' abajo Y la dios lesa Si me dejas Juana, es medio a la calle Si me dejas Juana, es medio a la calle Te llenas de gozo, todos mis animales Te llenas de gozo, todos mis animales Todos mis animales, te llenas de gozo No te atrevas a decir que quiero El Bindije No te atrevas a decir que fue Una sola mirada me basta Para matarme y mandarme al infierno Quiero abrir a la puerta hoy Para ver salir el sol Sin que no apague el dolor Que me dejó aquella obsesión De tu corazón, con mi corazón De mis manos temblorosas Arañando el colchón ¿Quién va a querer me soportar Y entender mi mal humor Si te digo la verdad No quiero verme Solo El Bindije El otro paso le llaman El agente que dice Me conformo con no verte nunca Me conformo si ya no haces parte de mi vida Te ha bastado una noche con otro Para echarme la arena en los ojos Abriba la puerta hoy Para ver salir el sol Sin que no apague el dolor Que me dejó aquella obsesión De tu corazón, con mi corazón De mis manos temblorosas Arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar Y entender mi mal humor Si te digo la verdad No quiero verme Solo ¡Soc rub ¡Vamos! 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 Y le tú Bien damas y caballeros Llegamos al final de esta sesión Merengue típico del ayer y de hoy Mix Volumen 1 Como siempre te invito a que te suscribas Que compartas, que comentes Que le des like y sobre todo le des a la campanita De notificación para que te enteres cuando subo Una sesión nueva Yo soy Elvin DJ Hasta la próxima Chao, chao, chao